Solo una vez en tu vida, conocerás a la persona que dividirá tu vida en dos épocas, el antes y el después de conocerla. ¿Sabías qué? Parece ser que según dice el estudio realizado por la Universidad Braham Young, si esperamos más tiempo para tener relaciones sexuales con nuestra pareja, no solo nuestra relación será más duradera, sino que también seremos más felices. ¿Por qué? Porque aquellos que esperaron desarrollaron otras habilidades, como la conversación, que ayuda a manejar mejor los problemas que surgen. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Él quiere que los hombres y las mujeres disfruten de la actividad sexual dentro de los límites del matrimonio. Imagínense cuán mejor sería nuestro mundo, si fuera seguido el patrón de Dios para el sexo. Menos transmisión de enfermedades sexuales, menos madres solteras, menos embarazos no deseados, menos abortos y muchos menos niños que crecen sin ambos padres en su vida, etc. La abstinencia es la única norma de conducta de Dios cuando se trata del sexo antes del matrimonio. La abstinencia salva vidas, protege a los bebés, da el valor adecuado a las relaciones sexuales y lo más importante, honra a Dios.